¡Hola! Bienvenidos a Baking Day. Mi nombre es Eisha y el día de hoy estoy muy contenta porque es un video muy especial. Vamos a hacer una colaboración con mi preciosa amiga Karen Ríos que tiene un canal que hace videos súper, súper padres. Aquí en el mes va a estar apareciendo lo que ella va a hacer, va a ser unas galletitas súper ricas de chocolate chip reina, de Nutella que le quedaron. Son riquisísimas. Y nosotras vamos a hacer unas galletas de red velvet con chispos de chocolate blanco que son súper, 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 súper ricas. También recuerden que estamos nominadas a los premios de YouTube Tijuana que se llama Bio Awards T-Day. Y por favor apóyennos con un like aquí abajito en la descripción, en la cajita de información les vamos a dejar los dos links para las dos fotos en las categorías que fuimos nominadas. Y ahora sí, vamos a ver cómo se hacen estas riquísimas galletas. Vamos a comenzar mezclando estos cinco ingredientes. Y después en otro tazón vamos a incorporar la manteca junto con la mantequilla y el azúcar. Y ahora agregamos un huevo completo y la pura yema de otro huevo y revolvemos muy bien. Y ahora a esta mezcla le vamos a agregar la vainilla, el vinagre blanco y el colorante rojo. Y lo mezclamos muy bien otra vez. Y ahora los ingredientes secos que mezclamos al principio los vamos a agregar poquito a poquito a la mezcla roja que hicimos. Por último le vamos a agregar lo más delicioso de esta receta que son las chispas de chocolate blanco para que las galletas queden chulísimas. Y por último para hacer las galletitas vamos a tomar una cucharadita y media de la masa y la vamos a hacer bolita como ven aquí. Después las ponemos en una charola con un papel encerado y para darle ese toque final precioso le vamos a poner unas seis chispitas de chocolate blanco encima. Y eso hacemos con toda nuestra masa. Aproximadamente salen 60 galletas. Pero claro todo depende del tamaño que ustedes las hagan. Y ahora las llevamos al horno por aproximadamente 8 minutos. Ya que estén listas las dejamos enfriar y miren nomás que chulas nos quedan. Y bueno, así es como nos quedan estas chulísimas y riquísimas galletas de Red Velvet. Se las recomiendo muchísimo, la verdad se me hace una idea muy diferente de unas galletas de chocolate chip normal. Y aparte están súper, súper ricas. Así que si las hacen no olviden tomarle una fotito rapidito y mandarme a las redes sociales que es Facebook, Instagram y Twitter. Todo con el hashtag de Vicky Day Channel para que nosotros podamos ver tus hermosas y deliciosas creaciones. Y también las podamos compartir en un videillo por aquí. Y quiero mandarle un saludo muy grande a Vichard y a Ilse. Soy Kato, les quedó súper rico. Recuerda que si te gustó este video nos ayudas mucho picándole, dándole un like. También compartiéndolo en todas tus redes sociales. Y por supuesto que si tú no estás suscrito a este canal, lo puedes hacer ahora mismo picándole a la botoncita que está apareciendo por aquí. O si no alrededor de la cajita del video donde dice suscribirse. Espero que les haya gustado muchísimo este video y nos vemos en el próximo video con una próxima receta. Muchas gracias, bye. Hola, bienvenida. ¿Vas a hacer ruido, ok, Daniela? ¿Vas a hacer ruido? Ay no, quítatela. Ya. Tots. ¿Estás siendo tan duro, amiga? ¿What the f***? I made them stupid. Oh, my God. You're so cool. Yeah, you're so great. You're like, toadlet. Like, what? I'm so stupid. Yeah. Like, toads. We're connected. Bye, guys. Okay, ya? Ya. Y así es como nos quedan estas deliciosísimas galletas de Real Velvet. ¿Saben? Mmm. Delicious. Amiga, a ver, explica tu situación, por favor. Bueno, muchachos, claramente yo no voy a salir en el video hablando porque, pues, de poquita fórmica. De que la rumba se puso buena, pues. Sí, me divertí mucho, ¿no? Ah, pues sí, ¿verdad? Pero qué tal es viernes, amiga? Pero miren, tienen la preciosísima voz de mi Danielita ahí en el video hablando. So good. Bye, you guys. Bye, 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 guys.